Santa Catarina con 15 grados, 16 grados en Cadereyta, en Juárez, en Santiago y en García. Un valor de 17 en San Pedro, Escobedo y San Nicolás y 18 ya, como ya lo veíamos en Monterrey, en Guadalupe y en Apodaca. Para el transcurso de esta jornada estarán dominando condiciones de cielo despejadas, de escasa nubosidad la que estaremos apreciando. Hoy la temperatura máxima se espera llegue a alcanzar hasta los 28 grados. Y por la noche el valor descenderá a un ambiente todavía cálido. Se mantendrá por la noche un valor de 23, 23 grados Celsius. El día de mañana sábado aparece la condición de cielo nublada e incluso aparece la posibilidad de precipitación con alrededor de un 20 a un 30 por ciento. La temperatura mínima será de 16 al amanecer. La máxima se elevará a 24. El día domingo 16, la mínima máxima de 26, también con condiciones de nubosidad presentes y con la posibilidad de precipitación. Ya para lunes y martes poco a poco se aleja este frente frío, los efectos de este nuevo frente frío, lo que provoca, por supuesto, el ascenso en la temperatura y que la condición de cielo vaya despejándose. Vemos ya para lunes una temperatura máxima que llega a 29 y el martes la máxima alcanzará a los 27. Valores mínimos 17 y 18 grados. Vámonos con esta imagen, vemos la llegada de este nuevo frente frío que estará ingresando las primeras horas del día a sábado por el norte y noreste del territorio nacional. Este sistema frontal muy probablemente sea ya el frente frío número 30 de la temporada, que es el que traerá cambios en la condición de cielo para el fin de semana acá en la Sultana del Norte. Trae también posibilidad de rachas de vientos importantes de hasta 50 kilómetros por hora para Baja California, Sonora, Chihuahua e incluso en Tamaulipas también se prevén rachas de vientos importantes para el fin de semana. Y por supuesto, la posibilidad de precipitación, la presencia de nubosidad. En la península de Yucatán, debido al ingreso de humedad que viene constantemente proveniente del mar Caribe, tenemos también la posibilidad de precipitación para el fin de semana. Vamos a conocer temperaturas mínimas y máximas. Hoy en Hermosillo llegamos a una máxima de 22 grados con condiciones de nubosidad. La posibilidad de precipitación tanto para Hermosillo como para Ciudad Juárez, Chihuahua. En Ciudad Juárez la máxima reportará los 20 grados. En Chihuahua 25 grados la temperatura máxima para esta jornada. Guadalajara con 30 grados, un ambiente bastante cálido. En la Ciudad de México 10, la mínima máxima que se recupera hasta los 24 ya por la tarde. En Veracruz una condición de cielo completamente despejada y la máxima llegando hasta los 28 grados. Para la península de Yucatán, nublados variables, temperaturas máximas entre 27 y 33 grados, un ambiente bastante cálido. Al noreste mexicano tenemos también nublados variables, sobre todo en Torreón y en Tampico, donde mayor nubosidad se estará presentando. En Saltillo, en Ciudad Victoria, en Matamoros y Nuevo Laredo se prevén condiciones de cielo completamente despejadas. Las temperaturas máximas estarán oscilando desde los 22 hasta alcanzar los 30 grados. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 11 horas con 21 minutos. Les recuerdo, la fase lunar actual es una luna nueva. Volverá a cambiar el viernes 23 de febrero a cuarto creciente. Hasta aquí con mi reporte, vuelvo más adelante con más información.